Señor, tu obra en la cruz, en tu amor derramado, mi todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida aceptada. No sé cómo expresarme, ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti. Precioso Jesús, mi reventor, amado Señor. Dios, eres solo para ti, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir sin estar junto a ti. Precioso Jesús, mi rey, te adoraré cada día de mi vida. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida aceptada. No sé cómo expresarme, ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti. Precioso Jesús, mi rey, te adoraré cada día de mi vida. Precioso Jesús, mi rey, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir sin estar junto a ti. No puedo vivir sin estar junto a ti. Precioso Jesús, mi rey, te adoraré cada día de mi vida. Precioso Jesús, mi rey, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir sin estar junto a ti. Aplausos. Amén. 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 Amén.